Ulay es una zona montañosa conocida por sus aguas termales y por su cercanía a la ciudad. En esta oportunidad RTI se ha dedicado a explorar estas bellas tierras más allá del turismo convencional. Fushan es una pequeña villa de la tribu Atalayal, ubicada en Ulay. Se dice que aquí es un paraíso lleno de aguas de manantial con un antiguo y bello sendero que conduce a un paisaje natural poco visto. El pequeño poblado de Fushan, ubicado a unos 17 kilómetros al norte de la carretera rural 107, es hermosa y muy pintoresca, un sitio perfecto para aislarse de la ruidosa ciudad y desintoxicarse de la estresante ciudad. El pueblo se destaca por su gran colorido, tanto en las paredes como en la vestimenta de la gente local. A nuestra llegada el sacerdote y jefe de la tribu nos dio la bienvenida y rezó en Atalayal pidiendo a los dioses por nuestra salud. Al mismo tiempo bendijo la bebida y el plato que posteriormente nos ofreció, consistente en boñato asado y cerdo con arroz fermentado. Tierras adentro apreciamos el equilibrio del paisaje agreste y el paso de las manos de la tribu que se esmera en conservar la belleza natural del lugar. La guía Atalayal recordó los usos de las hojas de la alocasia borneo gigante, que es una de las alocasias más grandes del mundo. Esta es una planta tropical muy agradable que en el pasado sirvió no solo para protegerse de la lluvia, sino que sus hojas eran utilizadas como envoltura de productos variados. Por otra parte, también hubo tiempo para reconocer su método de caza de jabalíes, por medio de trampas y también de su excelente arquería. Y si bien en la actualidad ya no se utilizan, los lugareños se esmeran en conservar las técnicas de subsistencia de sus antepasados. Fusán también tiene su propia escuela primaria, que además funciona como un centro cultural aborigen talla. Se encuentra dentro del bosque y solo cuenta con 25 alumnos en toda la escuela. Se pueden apreciar las figuras de madera con el sello definido del fuerte estilo aborigen. Fusán es un lugar imperdible desde donde se lo mire, desde su atrapante historia y su deliciosa gastronomía. Y esencialmente, por la calidez de su gente, se puede afirmar que las montañas que rodean a la tribu merecen más de una visita para develar su encanto. Más aún, cuando las flores de cerezo se abren y sopla la fresca brisa, llenando a Fusán de frescura y poesía, que promete a todo visitante relajarse y disfrutar con los cinco sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.